El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Med del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York presentan su programa Libre y Torá con el Rabino Manny Viñas Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Shalom Entonces, terminando un poco más Esta celebración de Hanukkah entonces se vuelve todos los años y hay otro elemento que quiero mencionar y es porque a mí, yo nunca quiero dejar afuera a las mujeres entonces es importante mencionar también el rol de las mujeres en Hanukkah Hay una ley en la celebración de Hanukkah que las comunidades separaditas celebran estrictamente, muy estrictamente y eso es que cuando la menorá está alumbrada las mujeres no pueden trabajar Entonces la mujer no puede limpiar, cocinar hacer todo lo que siempre las mujeres están atendiendo a la familia no se supone por esa es la razón las mujeres están comprando un vaso grandísimo de aceite para ponerse un lugar ahí o compran unas velas que son unas ancorchas grandísimas para que no tengan que trabajar entonces la ley se supone, la costumbre y se ve muy comúnmente en la comunidad separadita que las mujeres no pueden trabajar mientras la luz está prendida y también sabemos que la mujer debería participar el Talmud dice que la mujer debería participar en la fiesta de Hanukkah ¿por qué? porque ellas también fueron una parte importante del milagro de Hanukkah cuando les describo la pelea de la guerra de la guerrilla, de los macabeos casi siempre eran hombres cuando les describo lo del aceite no se ve ningún rol de las mujeres déjame darle dos leyendas que involucran a las mujeres uno es Hanna Hanna fue una de las mujeres mártires que motivó más al pueblo judío para pelear entonces una de las experiencias de ella fue que ella tenía siete hijos y el rey quería usarla a ella y a sus siete hijos para demostrarle al pueblo judío que sí se deberían de rendir a los griegos entonces trajeron un ídolo y ofrecieron un puerco, un cerdo y querían que los niños coman y cada uno de ellos le decía si no te rodillas delante del ídolo la vamos a matar trajeron a Hanna terrible la historia trajeron a Hanna y la forzaron a ver como cada uno de los niños fue matado y le mandaban a los niños a que hablen con ella para que ella trate de convencer a los niños que se rindan y ella en lugar de convencer a los niños que se rindan para salvarle la vida ella le decía no, no se rindan nunca ¿te imaginas? nunca se rindan entonces cada uno de ellos el rey ya estaba desesperado porque él quería ganar al final y ella seguía convenciéndolos de que ellos no se deberían de que deberían de aceptar la muerte cada uno hasta que llegó a la historia estoy cortándola pero al final llegó el más joven niño número 7 y el rey ya estaba desesperado y le dice yo voy a tirar un anillo y tú recoges el anillo y parece que te estás arrodillando parece que te estás arrodillando pero no lo estás haciendo y ella lo convenció al niño que no y delante de ella lo mataron ahora en la leyenda ella le dijo al niño es tremendo lo que le dijo después de ver los 7 los otros 6 y ya sabiendo que el niño no se iba a rendir y que lo iban a matar delante de ella le dice cuando llegues al cielo llegues al cielo dile a Abraham Abraham el patriarca del pueblo judío tú estabas dispuesto a sacrificar a un hijo y yo sacrificé a 7 tremenda, tremenda historia entonces al final cuando mataron al último hijo delante de ella ella empezó a orar y se murió en el medio de la oración entonces el pueblo judío vio esto que ocurrió con Hanna y más más peleó e inspiró al pueblo otra historia de la leyenda de Hanukkah es una ley que los griegos crearon donde las mujeres antes de casarse antes de poder antes de casarse y consumar terminar el matrimonio tenían que acostarse con uno de los soldados griegos entonces los soldados griegos estaban violando a las mujeres judías antes de casarse y Yehudit era la de acuerdo con la leyenda era una de las hijas de la familia de Matityahu entonces ella le dijo bueno pues yo quiero acostarme con uno de los griegos y yo quiero el general escogió al general entonces se vistió en una forma subjetiva de patrimonio él vino y ella le dijo no 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 podemos tomar algunos tragos antes de acostarnos lo emborrachó cogió la espada y le cortó la cabeza lo mató cogió la cabeza la puso en su jaba y salió como ya todo había terminado y todo bien regresó a las paredes de Jerusalén le dio la cabeza a los a los líderes de la ciudad los líderes de la ciudad cogieron la cabeza del general y la colgaron en las paredes de Jerusalén si una mujer judía les pudo hacer esto imagínense lo que nosotros les vamos a hacer eso le quitó la motivación a los griegos y nosotros pudimos vencerle entonces mucha del comportamiento de las mujeres también tuvo que ver con la fiesta de Jerusalén y a Judite es una mujer muy poderosa y se ve a través de la tradición hebrea que las mujeres judías también pelearon las mujeres también se reviraron algunas en las dos leyendas se ve una mujer que estaba dispuesta a dar su vida a la vida de sus hijos para vivir una vida judía y la otra estaba dispuesta a arriesgar su vida matando a un enemigo pero de las dos maneras las mujeres tenían mucho que ver con la fiesta de Hanukkah ahora también sabemos la tradición también es que Yehudit le dio queso mucho queso salado al general y él tenía mucha sed entonces le dio de tomar entonces por esa razón en muchas comunidades separaditas acostumbramos comer productos lácteos quesos durante Hanukkah ¿para qué? para conectarlo a la celebración del heroísmo de Yehudit entonces esa es una también esa es uno de los componentes importantes de la fiesta de Hanukkah que tiene mucho que ver con el valor de la mujer judía en mantener también al pueblo judío y en sacrificarse y en motivar al pueblo judío de mantener ese camino el rol de la mujer nunca se debería de dar de menos y por eso lo menciono pero otra forma de celebrar también la fiesta de Hanukkah es que le añadimos una oración que se llama Alhanisim esa oración Alhanisim es dándole gracias hay ciertas oraciones que son pedirle a Dios y otras oraciones son darle las gracias entonces no puedes solamente pedirle a Dios tiene que darle las gracias por la cosa que nos da entonces parte de la celebración es una oración de Jodá de darle gracias a Dios y eso se llama Alhanisim y menciona todo el milagro que ocurrió está en el siddur está en el libro de oraciones y se se inserta a la a la oración de la Amidá que es la oración central de la oración de todos los días se añade dándole gracias por el milagro y el otro después de comer durante el Virgat Amazón la oración después de comer se le añade también el Alhanisim dándole gracias a Dios no solamente disfrutamos esta comida y estamos celebrando esta comida pero nos acordamos porque estamos celebrando es porque nos salvaste durante este periodo de tiempo el Alhanisim una de las leyes de Hanukkah más importante sobre la menorá es que las luces o las velas o el aceite las luces que uno prende no se puede usar para ningún otro uso menos ese uso de la bendición por esa razón casi siempre en la menorá se ve el Shamash tiene está un poquito más alto que el resto ¿para qué? para que si alguien usa esa luz que sea del Shamash y no de y no de las otras luces por cierto esa diferencia se refleja en la bendición que se hace al prender la menorá los Ashkenazim en su mayor parte dicen en la braja Lehadlik Ner Shel Hanukkah los sefaraditas decimos Lehadlik Ner Hanukkah decimos Lehadlik Ner Hanukkah ¿por qué? porque la costumbre de nosotros es solamente decir Shel por ejemplo la bendición de encender las velas de Shabbat se dice Lehadlik Ner Shel Shamath pero el de Hanukkah no decimos Shel Hanukkah porque la luz no se puede usar la luz de Shabbat si la dejes prendido puedes leer un libro a través de ese pero la luz de Hanukkah no se puede no se puede usar para leer entonces por eso decimos Lehadlik Ner Hanukkah ahora los judíos españoles portugueses de Holanda dicen Lehadlik Ner Shel Hanukkah pero en las demás comunidades sefaraditas los turcos los marroquí los sirios toda la comunidad sefaradita dice Lehadlik Ner Hanukkah los Ashkenazim y los judíos españoles portugueses dicen Lehadlik Ner Shel Hanukkah lo importante es la bendición aprender la luz es reconocer que estamos haciéndolo porque es una mitzvah porque es un rito religioso y también añadimos la bendición que dice bendito eres tú Dios Rey del mundo que hizo milagros para nuestros antepasados en este tiempo tiene sentido al prender la luz de la menorá estamos reconociendo que esto es una forma de simbolizar de concretizar de expresar que Dios hizo gran milagro para nosotros en ese tiempo nada más para mencionarlo si uno va hoy en día diferentes comunidades han hecho diferentes cosas entonces una costumbre separadita que mucha gente no lo nota se puede ver todavía en Brooklyn en Ocean Parkway si vas a la comunidad siria vas a ver dos tipos de comunidad dos tipos de menorá en la comunidad siria una es la menorá igual que los Ashkerazim y los demás separaditas que en el primer día prenden una vela y la shamash segundo día dos velas y el shamash pero hay algunos sirios que todavía guardan en el primer día prender dos velas en el segundo día prender tres velas así creciendo una más siempre una más porque cuando ellos cuando los judíos españoles se escaparon de la inquisición y fueron a vivir a Siria alguna parte fue a vivir a Siria la comunidad no estaba segura la comunidad siria no estaba segura si esta gente extranjera que llegaban de España eran judíos o no entonces en ese año estudiaron a la comunidad y los declararon judíos la corte de Siria declaró no si estos son nuestros hermanos podemos compartir con ellos entonces y eso fue en Rosh Hodesh Kislev entonces para marcar darle la gracia a la comunidad por reconocerlos como judíos ellos decidieron añadirle una vela a la menorá cada día entonces cuando pasas por la familia toledano siria que viene de descendencia separadita de España vas a ver ese cambio y todavía se puede ver en las ventanas de esa gente aunque son parte de la comunidad general siria entonces la razón que lo menciono es que cada comunidad desarrolló un estilo diferente pero al final es la misma celebración es la celebración de ocho días de la fiesta diferentes tipos de comidas algunos comen purecas algunos comen queso algunos añaden otras oraciones pero al final es la misma la misma celebración la celebración de ocho días de la dedicación rededicación del sagrado templo quiero mencionar uno más esto es una una costumbre separadita que yo me acuerdo cuando yo era chico siempre el último día los turcos los judíos turcos y los cubanos separaditas la mayor parte son turcos tanto que cuando en Cuba y en Miami en Miami es Cuba transformada entonces o transplantada deberíamos decir entonces los el galut el galut el exilio entonces a los ashkenazim le decían los polacos y a los sobraditas le decían los turcos y hasta los gentiles los cubanos decían ese es un turco y todos los judíos eran o turco o polaco ¿por qué? porque venían o de Turquía o de Polonia entonces entre los judíos turcos se acostumbra el último día de la fiesta se hacía una merenda a donde toda la familia se reúne y cada uno miembro de la familia trae diferentes comidas y todos comen burecas entonces se hacían burecas para la fiesta y esas burecas se comían entonces hay un juego de palabras que se hace entonces una de las oraciones termina con le olam o deca le olam o deca entonces suena como bureca entonces siempre le decían hacíamos la oración le olam o deca y terminaba con José se comió la bureca entonces siempre era un juego de incorporar un juego de palabras y comidas también que estaban relacionadas a las oraciones ciertas se añaden en ciertas comunidades oraciones el salmo 30 es una de las grandes oraciones de Hanukkah y en todas las comunidades seferaditas que es mismo entonces este es el salmo de la dedicación de la casa de David entonces en el resto del año en las comunidades seferaditas no dicen mismo Hanukkah Habay le David no dicen la primera línea empiezan desde el segundo versículo Aromimha y en Hanukkah añaden ese primer versículo para que esté conectado a Hanukkah Habay le David y esa es una de las oraciones de Hanukkah entonces la mayor parte de la de la fiesta de Hanukkah lo más importante es prender la Hanukkah prender la Hanukkah cuando se pone el sol y prenderlo en una forma donde el público pueda ver este gran milagro y otra oración importante que se menciona siempre en Hanukkah es la oración de Halel Halel se hace en todas las fiestas que ocurrieron que tienen que ver con la tierra de Israel Halel es una orden de salvos que se cantan que son muy alegres y se añade siempre durante el Shacharit en la oración de la mañana en la sinahoga es parte de la oración y si uno puede debería de ir a la sinahoga para oírlo porque es muy agradable siempre los Hazanim le añaden más cántico y le añade a la alegría de la celebración de Hanukkah es parte de la fiesta de Hanukkah añadir la oración de Halel ahora mencioné anteriormente la fiesta de Purim la fiesta de Purim rabínica no se dice Halel ¿por qué? porque ocurrió en Persia y no ocurrió en la tierra de Israel entonces todo lo que tenga que ver la fiesta con la tierra de Israel se dice el Halel entonces parte de quiero decir dos terminar con estas dos ideas cuando yo pienso y veo siempre la la fiesta de Hanukkah y veo el Shamash que el Shamash prende el resto de las luces de la menorá siempre ustedes saben que a mí me gusta ese tipo de pensamiento siempre pienso el simbolismo del Shamash ¿por qué? porque prendemos ocho luces ocho velas ocho luces para la fiesta de Hanukkah porque son ocho días pero siempre está allí el Shamash prendiendo el resto pero ese Shamash no cuenta porque prendió las ocho pero sin ese sirviente no se pueden prender las demás entonces lo que yo siempre pienso es que parte del simbolismo del Shamash es la energía que uno comparte con los demás la luz que ese Shamash tiene el fuego él va transfiriéndolo pero él no pierde ninguno del fuego de él ¿ves? cuando está dando energía está recibiendo la energía entonces crece la luz yo creo que eso es el mismo que el amor la energía tú das amor lo vas dando vas repartiendo y vas recibiendo y cuando uno va dando no es que uno pierde algo al revés uno va ganando entonces el simbolismo del Shamash es un simbolismo muy importante que en el judaísmo parte de nuestros parte de lo que nosotros queremos hacer es servir a los demás alumbrar a los demás entonces esto es parte de la inspiración de Hanukkah y otro simbolismo que siempre a mí me atrae mucho es bueno si nosotros queremos simbolizar la luz divina eso que amenorá es ¿no? la luz divina la luz que Dios está alumbrando a cada persona ¿por qué no prender una sola vela? Dios es uno prende una sola vela y para mí lo que eso nos dice es que cada individuo tiene su propia luz la palabra tiene la menorá tiene ocho velitas en vez de poner una que es una sola luz lo que está diciendo es que cada uno de nosotros tenemos una luz y cada uno de nosotros estamos conectados a la luz divina Dios tiene un plan y una luz especial y un pacto especial con cada persona y el judaísmo lo reconoce pero lo que el judaísmo hace es que coge el simbolismo de amenorá que tiene tres razos tres razos uno en el medio y los une en otras palabras nosotros no queremos apagarle la luz a los demás o decir que nada más hay una sola luz lo que queremos es que todas estas luces se unan entonces la energía la presencia la divinidad la luz que está dentro de cada persona no debería de existir desconectada de los demás sino debería de tener como una fundación en que todos estamos unidos cada uno tenemos nuestra luz cada uno somos un individual cada uno tenemos nuestra propia forma de verlo pero al final estamos conectados profundamente la fiesta de Hanukkah es muy importante una de las prende la luz de la amenorá en el sagrado templo y ahora Hanukkah prende la luz en cada casa que es lo que está diciendo mucha gente se cree que Dios está en la iglesia o que Dios está en la sinahoga o que voy a sentir algo espiritual allá empieza la luz de Dios en la casa de uno y cada casa tiene que alumbrar la calle ustedes me entienden lo que estoy diciendo entonces lo pone en la ventana y la luz de esa energía sale al mundo que es lo que estamos diciendo que queremos que nuestra casa transforme al mundo que nuestra casa mejore al mundo que esa luz divina salga de nuestra casa de nuestra base y que se pase al mundo entero entonces es una celebración muy bonita la fiesta de Hanukkah y es una celebración sabemos que es una fiesta rabínica y al prender las luces queremos algún día que la amenorá del sagrado templo también sea prendida ¿cuándo se tiene el conocimiento de que se inició la celebración de la fiesta de Hanukkah como la conocemos? bueno ya lo mencioné que en el libro en el segundo en el primer libro de Maccabeos ya lo menciona adonde dice que ese mismo año alrededor de 175 antes de la era común ya se se asignó los rabinos los rabinos declararon que todos los años se debería de celebrar la fiesta de Hanukkah sí pero más aún con la celebración de la Hanukkah como elemento integral sí después del primer año el primer año se prendió la amenorá de siete brazos pero el próximo año al declarar la fiesta de Hanukkah se hizo una Hanukkah cuando se encontró el aceite ¿ese aceite sirvió para prender el tamir? no la amenorá entera la amenorá entera la amenorá entera por siete días perdón por ocho días me equivoqué son siete brazos pero por ocho días ahora es interesante porque eso es los ocho días que se necesitaban para crear más aceite sí porque la ley simbolismo tremendo simbolismo haz de la parte tuya y Dios también te responde entonces empieza tú y Dios te responde y te da y te da la habilidad es importante comenzar ese proceso porque tengo entendido que la ley rabínica establecía que se debía esperar los siete días para que el aceite en sí adquiría la pureza necesaria para ser llevado al templo entonces no podían llevarlo ni al sexto día exacto tenía que esperar los días completos ¿otra pregunta? ¿bien? ¿no? ¿Gabriel? siempre tiene algo ¿no? ok ahí vamos entonces a terminar pero esto es importante ah una cosa más bueno un momento y no puedo terminar sin decir esto ¿saben lo que los judíos siempre me dicen? los judíos americanos oh Hanukkah viene temprano este año Hanukkah viene temprano este año Hanukkah viene temprano este año Hanukkah no viene temprano ningún año y no viene tarde tampoco Hanukkah es el día 25 del mes de Kislev y la gente que dice Hanukkah viene temprano están revelando están anunciando que ellos marcan el tiempo de acuerdo con el almanaque gentil entonces lo marcan bueno la navidad es el 25 de diciembre si sale antes entonces es temprano si sale después es tarde tarde o temprano es contando desde el día de navidad no es contando de acuerdo con el almanaque judío el almanaque judío nunca cambia siempre es el 25 entonces y lo encuentro es irónico porque la ironía de esto es que parte de la fiesta de Hanukkah es que nosotros no queríamos aceptar el almanaque de los griegos que queríamos aceptar el almanaque de los judíos entonces ellos querían prohibir la celebración de Rosh Chodesh el mes la orden de la luna y si nosotros nos damos por vencidos y seguimos solamente el almanaque de noviembre y diciembre entonces perdimos de verdad la guerra entonces es importante siempre guardar la identidad judía y eso es lo que más se demarca la fiesta de Hanukkah cuando el rey Nimrod al campo salía miraba en el cielo y en la estrellería vidu luz santa en la yudería que había de nacer Abraham Avinu Abraham Avinu Padre querido Padre bendito Luz de Israel Abraham Avinu Padre querido Padre bendito Luz de Israel Wadden Luz de Israel Luz de Israel